Cuantos quieren perreo Cuantos quieren perreo Muévete, 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 muévete Cuantos quieren perreo Tíramelo Soy tu cigaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Soy tu cigaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Me tira besos, como bazooka, tremendo culazo, con calor. Tírame, 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 tíramelo. Bec man, tú eres un loco. Bec man, nos fuimos. Soy musicaria, me pongo fina, échale agua. No hablo de la planta, hablo de la nalga. Soy musicaria, me pongo fina, échale agua. No hablo de la planta, hablo de la nalga. Que a ti te gusta, cuando lo hago lento. Mucho yo lo siento, yo no pierdo tiempo. Me guardo la pistola debajo de la falda. No quiero dinero, no me hace falta. Cuando me preguntan si lo hago gratis. Soy musicaria, me pongo fina, échale agua. No hablo de la planta, hablo de la nalga. Soy musicaria, me pongo fina, échale agua. No hablo de la planta, hablo de la nalga. Soy bien bella, muévete. Soy musicaria. Soy musicaria. Gracias.